Bienvenidos a Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. En esta oportunidad les mostraremos en detalle lo que sucedió en nuestra sede Caracas durante este fin de semana de aniversario de Funda Musical, Teatro Costumbrista y Siembra de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. El pasado jueves 12, caraqueños y caraqueñas disfrutaron del teatro para adultos con la obra El Rompimiento de Rafael Guinán a cargo de la compañía de teatro El Gato Negro. El Teatro El Gato Negro se dedica desde su fundación hace 22 años a dar a conocer el teatro iberoamericano. Hemos llevado escenas obras de Brasil, Cuba, Guatemala, Chile, de Venezuela como es natural, algunas piezas españolas y en esta oportunidad escogimos un sainete de uno de los autores más interesantes del teatro nacional, de los iniciadores del teatro nacional que es como Rafael Guinán. No, que va, mire, yo no dejo esto solo. ¡Muchísimas gracias! ¡Es perralosa! ¡Es perralosa! Y para celebrar que el sistema cumple 40 años, el sábado 14 a las 4 de la tarde, la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, bajo la dirección de Daniel Hurtado, deleitó a los presentes con interpretaciones de grupos emblemáticos del rock como Queen, Iron Maiden, Rolling Stone y Metallica. La Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar es una de las cuatro agrupaciones de corte popular que hacen vida dentro del Conservatorio de Música Simón Bolívar, que a su vez pertenece al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Que un niño haciendo música es un niño menos en la calle, ¿no? Y entonces desde ahí partimos. Cuando hacemos música, no solo enriquecemos el alma, sino el espíritu y nos enfocamos en algo tan maravilloso como la música. El domingo 15, en horas de la tarde, los caraqueños que se dieron cita en PDVSA, a la estancia, disfrutaron de la obra Las Peripecias de Orsini, de la agrupación Teatro El Encuentro. ¿Cómo es que te llamas tú, Margarita, pero no condenada? Margarita, pero no condenada. Y las niñas y niños pusieron a volar su imaginación este fin de semana con los cuentos de Bey y Dani y el taller de Teatro Manatí en los hermosos jardines de PDVSA, la estancia. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. El jueves 19, a las 5 de la tarde, en PDVSA, la estancia, se bailará danza tradicional con el recorrido en el jardín de la fiesta de Lorza. El mismo 19, a las 7 de la noche, en PDVSA, la estancia, el Teatro Prometeo presentará El Salto Atrás de Leóncio Martínez. El sábado 21, a las 4 de la tarde, PDVSA, la estancia, se llenará de música con la Orquesta Simón Bolívar Big Bang Jazz, en conmemoración del 40 aniversario de Funda Musical. Y el domingo 22, a las 3 de la tarde, en PDVSA, la estancia, la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar, juvenil e infantil, deleitará al público asistente con su presentación en conmemoración al 40 aniversario de Funda Musical. Y para los más pequeños de la casa, traemos... El sábado 21, a las 11 de la mañana, presentaremos en PDVSA, la estancia, el cortometraje del director Ignacio Márquez, Sueño Down. Y el domingo 22, a las 11 de la mañana, en PDVSA, la estancia, los más chicos disfrutarán de la obra de teatro, la pluma mágica. Esta fue otra edición de Minuto a Minuto de PDVSA, la estancia. Recuerden que pueden conocer más sobre nuestras actividades y eventos a través de nuestra línea telefónica 0800-SIEMRA o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalestancia.com También estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias!